Bien, y ahora es momento de actualizar la información del tiempo en CNN Chile. Una mañana algo brumosa, específicamente en zonas del sector oriente de Santiago. De todas formas, se espera que se despeje prácticamente por completo en toda la región metropolitana. También en el Valle Central, con bastante sol, temperaturas muy gratas hoy. Por debajo de los 30 grados se espera en gran parte de esas zonas. Ya vamos con el detalle, ahora revisamos lo que ocurre en el norte, nublado, variando a escasa nubosidad en esa zona, en Arica y Quique. Solo algunos cúmulos hacia el interior, especialmente en la zona de Calama. Durante la mañana, más tarde, brilla el sol, pronóstico de cielo prácticamente despejado en Antofagasta. Copiapó despierta hoy con nubes, se despeja más tarde. Cielo cubierto, con alta probabilidad de que se limpia, aunque parcialmente en la Serena y Coquimbo. Nubosidad parcial en Villapel, algo más soleado en los Andes. Panorama gris en Valparaíso, al menos durante la mañana, máxima de 19 en Valparaíso y Villanelmar. En las regiones de O'Higgins y el Maule se prevé nubosidad parcial, condición que se amplía hacia la provincia del Ñuble. Ya esto en la región del Bío Bío, 27 la máxima prevista para Chillán. Y más nublada se espera que esté, la mañana, hacia la costa, con tendencia a despejarse parcialmente en Construcción, Talcahuano, Lota, Cornel. Parcial en Los Ángeles, cielo cubierto, variando también a parcial en Temuco, condición que es similar en Valdivia y Osorno. La ribera del lago Yanquihue, también amanece algo gris, se espera cielo despejado, eso sí, conforme avance el reloj. Despejada también se prevé la isla de Chiloé, con máxima de 22 en Quellón. Esto es lo que ocurre en Aysén, panorama bastante soleado, con agradables temperaturas, siguiendo la tendencia de todas estas semanas, es decir, máximas que superarán fácilmente los 20 grados. Y en el extremo sur, nubosidad parcial, viento moderado, se espera que se registre en la capital de Magallanes. En la Antártica se esperan chubascos de agua nieve ocasionales, y en el territorio insular, bastantes nubes, algo de chubascos en Isla de Paz. Y esto es lo que ocurre en Santiago, pronóstico para hoy, 28 grados la máxima, con algo de nubes, claro, la bruma que veíamos, sobre todo se está registrando a esta hora de la mañana en Santiago. Sábado y domingo ya bastante más despejado, y las temperaturas se espera que se acerquen incluso más allá de los 30 grados. Ahora, hacemos una pausa, ya estamos de vuelta con más noticias junto a Karola Fuentes. ¡Gracias!